¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí no, solamente en el lado de las ojeras En este lado, pues no, ¿verdad? Porque ahí va a ir el verde No importa, ya me confundí, ¿verdad? Bueno, entonces solamente aquí, chicos Ya no se lo ponen en este lado Me he confundido Voy a estar utilizando el polvo Este de aquí, el Ashpung Ashpung, Ashpung Que está súper bueno Y más para las que son piel Pues grasa Yo no tengo la piel grasa Pero sí, bueno, para hacer estos maquillajes Sí es bueno utilizar esto Y a toquecitos Vamos a estar sellando todo A puro toquecito, ¿ok? Sellen súper bien Chicas Me voy a cubrir Lo que es, pues La parte de las cejas Súper rapidito Y para las que quisieran saber Cómo me lo hice Les voy a estar dejando aquí el video El video anterior Que ahí le enseñé el paso a paso De cómo cubrirse Pues las cejas Así que ahí van a ver Pues el paso a paso Si quieren Yo voy a cubrir súper rápido La ceja Y listo, niñas Para así no demorarme tanto en este look Porque ya viene Johan Y me va a agarrar con las manos En el maquillaje Y tengo que ir a recogerlo Ok, chicas Ya lo cubrí más o menos No tanto Ahora sí me voy a hacer Lo que es la ceja Aquí Así que Poquito a poquito Vienen y vienen Y vienen y vienen Y vienen Hasta por aquí Vienen aquí Y agarran más o menos así Para que puedan hacer Su ceja perrona Y ahí lo difuminan Un poquitín, niñas Y bueno Pues ahí ya quedaría esto Ok, ahora voy a poner Lo que es el fijador de ceja El que utilizo es el de Ya saben El de siempre El que es de un dólar El del Daiso Que súper bueno Este de aquí, niñas Este de aquí Súper bueno Ahora me voy a estar Haciendo un delineado Chicas Súper Súper rapidito Así De esta manera Voy a estar Utilizando la máscara De Otsuo Ahora cojanse Una sombra marroncita Niñas Y difuminan En la parte de aquí Nomás un poquitito Bueno, entonces Ya aquí terminamos Vamos a estar poniendo Un poquito aquí De contorno Para broncearnos Un poquitín Solo en esta parte Ahí un poquitito Así Niñas Van a agarrar una cinta Estas que son de papel Y vamos a empezar A cortar un poquitín Y vamos a pegar Aquí uno Así Y ahí lo voy a pegar A A ver, aguante Ahí lo voy a pegar así Ok Y este vamos a pegarlo Aquí Así Ay, pégate, pégate Pégate No me hagas esto Ay, estos papelitos De cinta No valen Y otro vamos a pegar Aquí Listo, chicas Ya con eso Terminamos Nada más que este Está un poquito Muy largo Creo yo Voy a cortarle Voy a estar utilizando El corrector blanco De Colorpop Tienen código de descuento No se olviden Y voy a estar Haciendo Mis Mis trazos Así Ok Después Voy a venir Por aquí Por aquí Por aquí Y aquí Vamos a venir Así Y ahí Este papel Que no se pega De veras No ayuda Ok Bueno, entonces Vamos a rellenar Todo con lo que es El corrector Todo, todo, todo Entonces voy a venir Ya con el corrector Y voy a pintar Y voy a pintar Todito Ok Todito, todito Aquí La ceja También Por aquí Ok Ok Ok, niñas Ya ahí Difumina Lo rellene Todito La verdad Es que me Demoró mucho Ok Bueno, entonces Ya sigamos Ahora vamos a Estar colocando Lo que es El Ya me dio Hambre Les juro Ahora Entonces vamos a Colocar rapidito Antes que me coma Las paletas Voy a estar Utilizando la paleta De Yassie Y voy a estar Tomando el verde Este verde De aquí No olviden Que tiene Código de descuento En Yassie Para cualquier producto Creo que es algo De su 10% Si no me equivoco Entonces Vámonos A colgar Lo que es El verde Niñas A toque Y ya que es Con sombra Pues nos va a tomar Un poquito De tiempo Así Chicas Poquito Poquito Se van rellenando Todito Ok Niñas Terminé De rellenarme Demoré Un chingo De verdad Ok Pero bueno Al fin Terminamos Y vamos Ya va quedando Perdón Bueno Ahora vamos a venir Con una brochita Así súper finita Y vamos a estar Esto Contorneando Está contorneando Con la sombra Negra Todo esto Luego por aquí Niñas Ahora van a coger Su brochita Esta Una brocha pequeña Que sea Que esté con negro Sin ya colocar negro Solamente que esté con negro Y vamos a difuminar Aquí Todo esto Vamos a pasar Y vamos a Difuminar Todo Hacia adentro Niñas Todo Hacia adentro No aprieten No aprieten tanto Porque no se vaya A despegar Las demás sombras Así que Despacito Se van difuminando Todo Hacia Adentro De esta manera Ahí pueden Las tripas Las tripas me están sonando Me da hambre Ignoren Si escuchan Un sonido Raro Ok Bueno Así Lo siguen difuminando Para adentrito Todo Ok Niñas Ya está todo Difuminado Me fui a tomar agua Porque si no Mis tripas Les van a hacer Una orquesta Aquí Y pues Ay no Que vergüenza Voy a coger su delineador negro Y van a hacer Aquí Un Ay Como Un Delineado Súper grande Y perdón Así Yo creo Así que vamos a rellenarlo Todo Con delineador Nomás Porque Si le meto sombras Se me va a caer Aquí en lo que es El El verde Y pues Me va a ensuciar Y luego va a hacer Un show Así que Nomás Le ponemos Aquí Lo sellamos Todo Así El delineado Perrón Súper gigante Ahora van a estar Cogiendo un jumbo negro Que tengan pues Cualquiera No les recomiendo Usar sombra O un gel También podría ser Para que así No se les chorreen En la parte De aquí abajo Entonces Ahí voy a venir Y Ay Me hace llorar Ok Y van a estar Difuminando Aquí el negro Todo Súper Perrón Ahora voy a venir Con Con esta brochita Que estaba Difuminando Lo que es el negro Y voy a difuminar Aquí Niñas La parte De aquí Abajito Para que se Integre Con el verde Y se quede Más bonito Ok Niñas Aquí voy a ir Pintando Un poquitín Lo que es La ceja Con el delineador Mismo Así que Nos subimos Y lo hacemos Algo así Si me sale Feito Pues no me No me jose Hago lo que Puedo Ok Bueno Más o menos Así Niñas Voy a hacer Mis pelitos Aquí Ay Me salió Un pelo gordo Se escuchó Como un pelo gordo Pero no Un pelo gordo Ahora voy a estar Utilizando Esta Ay Me estaba al revés Voy a estar Utilizando Esta paleta De Bodypaint Que se activa Con el agua Y voy a estar Utilizando El color rojo Que está por ahí El rojo Estaré utilizando Este rojo De aquí Voy a estar Utilizando El negro Ok Bueno Entonces voy a estar Colocando El rojo Aquí Luego voy a Colocarlo Aquí Ahora voy a estar Cogiendo Lo que es El blanco Chicas Y voy a Rodear Todo Y chicas Bueno Eso nomás Ahora Vámonos Ahora vamos a Coger un poco De verde Y a la vez Un poquito De negro Y vamos a Y vamos a Estar difuminándolo A todo El contorno De aquí Van a Difuminar Un poquito Ok 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 Niñas Entonces vamos a Utilizar El negro Y solo Vamos a Hacer Unas Bolitas Aquí Ok Son 4 5 Y 6 Aquí ya no Va a Haber Porque Pues bueno Ahí está Según El parche Aquí Son 6 2 Y bueno Ah no Aquí son 7 Chicas Ok Entonces ahora lo que voy a estar haciendo es Venir así Yo voy a venir Aquí voy a hacerlo Así Y así Y luego esto Así Bueno ahí ya quedaría pues más o menos así Ahora Solamente voy a quitar esto Ahí Para poder hacer lo demás Voy a limpiar aquí un poquitín Esto Esto Y Por aquí Chicas ahora voy a estar utilizando el color Ah me trabo El corrector de color pop Chicas aquí voy a venir con el corrector blanquito Y voy a rellenar Los Espacios Ok Ahora voy a hacerme estos dos Y regreso De la paleta de Otsuo Voy a estar utilizando Este color de aquí Que es un marroncito Súper bajito Entonces Ese colorcito Lo vamos a estar colocando Aquí Difuminándolo Bien Hacen lo mismo Voy a ponerlo En todo El cuadradito Voy a estar utilizando Este color verde De aquí niñas Ok chicas Aquí vamos a estar pintando Todo nuestro Cuellito Para hacernos Una cosita bella Vamos a pintar Todo de verde Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí De esta manera Chiquititas Ok niñas Ahora vamos a coger El rojo Y vamos a colocarlo Aquí Ahora vamos a coger El blanco Vamos a estar colocando Así Luego por aquí Y por aquí Ok niñas Ahora voy a estar cogiendo Un poquito de Lo que es Negro Sombra negra Y vamos a difuminar Un poquito aquí A los lados A los lados De lo que es El tono Blanco Poquito a poquito Lo van difuminando Vamos a coger Negro Y vamos a hacer Las bolitas Háganse las bolitas Así Vamos a hacer esto Ok Así Esto Así Y esto Así Ay me salió Ahora Esto Aquí Y vamos a hacer Otro que es Así Y así Eso Ahí lo ponemos Pues Pues más o menos Así Ahora Chicas Ahora me voy a Poner un poquito De iluminador En mi Encima de mi Pómulo Así Un poquito Por aquí Un poquito Aquí en el hueso De la ceja Ya que no voy a llevar Sombras Así Por aquí Un poquitín Por este lado Y también Un poquito En lo que es Aquí en el lagrimal Chiquitas Pónganse bastante Iluminador Ok Niñas Entonces Solamente Se pone un labial Rojito Este que estoy Utilizando Es el de Otsuo Ya se le borró Un poco El de Otsuo El número B LG 21 Si no me equivoco Ya por último Pues me voy a colocar Mi pestañita Aquí Una Súper dramática Son de Beauty Kimochi Solo que pegué Dos Para que se vea Súper así Bien Bien peludas Así que bueno Mis kimochitas Y kimochitos Este que sería el resultado De este look Espero que si les haya gustado Si les gustó No olviden dejarme Sus deditos arriba Y también compartir este video También no olviden Activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Y así ustedes No se van a perder Ningún video Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos hasta mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!